Mera dime Ñengo, estoy aquí fuerte hasta la muerte, cabrón. Yo lo traigo todas las noches pa' que el día que yo me muera yo vaya pa'l cielo porque si me caigo pa'l inferno yo le voy a quitar el crincha del diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el inferno está el diablo, pero entre medio del cielo y en el inferno estoy yo, lambe, bicho. Yo soy Román Cabrón, el Laila de Roberto Clemente, cabrón. Tú no oíste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Mera dime camper, mera dime farro, los Illuminati. Mera dime la red. Amor, mera dime sinfo. Tras madras, cabrón. Debo tú no me va a olvidar. De estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con bala yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo le radio porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere, se ayer resucita. Cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Para no ser pulata. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen E. A. Y ayer te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre. Por eso salen con el pelo roto. Soy agua ardiente, corriente que te conecta. Como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro. Yo con la epilética. Te sueñan con los palos y te rematan con la plástica. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos. Coimos la vida y los cachamos enteros. Solo putas y dinero. La foleta en la mano y los paines enteros. Los carros por trabajo y completos vestidos de enero. Conestados en la isla canaria. Los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área. Porque ahora no tengo una coneca. Abro tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York. Y los bajamos dando directo, cabrón, pa' el calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pone la presión así como dar el colapone. Soldado en todas las posiciones. La corta con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual que usted me va a ver que abandone. Con lo mío me monto pa' todas las misiones. Quiero que no hay nada en el mes. Pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Ponme acá a 47 y vienes de River. Te muero así o así. ¿Por qué me pongas pa' ti? Quiero que no hay nada en el mes. Pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Ponme acá a 470 y vienes de River. Tú muero así o así. ¿Por qué me pongas pa' ti? Yo me compré un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grita esta hoja pa' guerra la que hay billete. Quienes no calma y no pueden. Quienes matar mi no pueden. Quienes matar mi no pueden. De negro, de negro, de negro, de negro, de negro. Ya no es mi aire, rey al gis como jenguida de el team. Regal hasta la muerte siempre fría En mi casa vivimos en guerra Difles militares Le ruego a Dios porque lo mío Ninguno se me dirá Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' ver, tengo una camisa Yo me compro un 4-7 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 Los malagrosos o fuletes Yo me compro un 4-7 Es que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Yo ando con Farru en un Rolls Royce Los juguetes y no son de Capey Toys Te pillamos y te lotamos Antes de que a tu mujer le envíe un voice Como Héctor con el combo de 70 Yo soy lo más cabrón Que nació pa' los 90 Me compro un 4-7 y una 40 Yo cargo un rosario bendecido Y con todo eso el diablo me tienta Ma' yo estoy regao' como los me-me Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer Yo se lo me-me Yo sé que estoy mal Que el cielo me condené Pero esto es real hasta que en el infierno me queme Hoy la retro 11 me la customizo Y la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso En guerra avisada nunca muere gente Por eso es que yo no aviso Mi palabra pesa yo no me retracto Yo soy la nueva religión la baby quiero un pacto Con demonios yo no hablo pero tengo su contacto Marco el 666 en el pecho sienten el impacto Cuando no tenia un carajo Que las cosas estaban malas no tenia el nipo un octavo Gracias a Dios las cosas cambiaron Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon Me compro un 4-7 y le puse un botón Me habló con todo pulete y carpo 15 con el caraco Regala a Dios que no te pegue con el de tambor Que si lo prendo va a sentir del diablo el talento Brrr Pero dime capo en los intocables soy iluminati Yo estoy presionado estoy muerto cabrón Policioso algo mañana Brrr Nosotros somos los que tenemos la puta en el tren tiempo Oíste cabrón Nosotros somos los verdaderos Huoputa huacan la madre Puletazo con la 23 Yerlan en el 93 Me meto pa tu canto de cosquete tranquilo La cara te la hago puré Con el hielo en la casa de cristal 27 nos vamos a chotear Me compro un 4-7 y lo hice Pulete y hueputa que quiere guerrear Te mandamos caliente 21 por pecho Roberto Clemente Te voy a prender el timbal en la cara cabrón El nombre de estos puentes Se dejaron ver Ahora estos cabrones cantan como Anuel Se dejaron ver Subiendo lo tuyo cuenta de lo de él En mi casa vivimos en guerra Lifles militares Yo de radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' besen una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Todas las clases en fulete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome Pero yo no voy a correr Las cortas los palos los peines Yo me compré 4 tambores ayer Ustedes estos me traicionaron Como a llevar lo traicionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Mi hijo va a comer Y con el R-fulete te vamos a coser Las balas van a llover Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no me voy a esconder Si yo no soy intorcable pues traten a ver El AK te va a morder Los muertos te están esperando tú te va a caer Yo nunca me asusté Ellos me fantamearon y se los acosté Le mandé y me bajé Y el palo en el pecho yo se los peté Lo resucité Y le prendí mi fulete y volví y lo maté La vida se la quité Y tirado como un zombi yo lo repaté Se vivimos en guerra Y fue militares Yo de radio porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' ver tengo una camisa Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Toda la closet fuleta Yo me compré un 4-7 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 Yo me compré un 2-7 Yo no informé Yo de radio. Y te dog contro��고 Yo me compré un 3-7 Y me compré un 4-7